Santa Fe Clan revela detalles de la partida de Lefty SM Fui corriendo al hospital El mundo de la música y en particular el género del rap en México se vio sacudido recientemente por la trágica noticia de la pérdida de Lefty SM Un amigo y colaborador cercano de Santa Fe Clan quien sorpresivamente dejó este mundo el pasado mes de septiembre Lefty SM, un talentoso rapero y figura influyente en la escena musical Perdió la vida en un incidente en Guadalajara Santa Fe Clan, quien había compartido escenario y estudio con Lefty recibió la noticia de manera impactante y corrió al hospital después de enterarse del fatal acontecimiento Ambos artistas habían colaborado en la exitosa canción Por Mi México que se lanzó en 2020 La canción destacó por sus versos emblemáticos Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera siendo estas frases las que conectaron intensamente con el pueblo mexicano Además esta canción se utilizó en el último enfrentamiento en el ring que tuvo el icónico boxeador Saúl el Canelo Álvarez rindiendo homenaje a la valentía y la identidad mexicana En una emotiva entrevista con el escorpión dorado Santa Fe Clan compartió sus recuerdos y la impactante experiencia que vivió tras la noticia del trágico suceso en el que perdió a un gran amigo Lefty SM, quien se aventuró en la industria musical Colaboró exitosamente tanto en el ámbito del rap como en el regional mexicano con artistas destacados como Grupo Firme y Karin León Santa Fe Clan describió su estrecha amistad con Lefty y cómo ésta trascendió la música Tuvimos una amistad chida, siempre lo miré haciendo rap y él también fue parte del cambio Él tenía muchas amistades, no nomás del rap Compartió el rapero La noticia de la partida del Lefty SM afectó profundamente a Santa Fe quien apenas dos días antes lo había llevado como invitado especial a una fiesta en el barrio de Santa Fe, Guanajuato Yo me fui al hospital cuando me dijeron Yo estaba en mi cantón Andaba como con ansiedad en esos últimos días Como que sentía algo Por mis problemas también Pero me sentía ansioso Y luego me dicen eso Me fui al hospital, agarré dos, tres carnales Vamos, vénganse El rapero describió cómo llegó al hospital lleno de temor tratando de verificar personalmente la noticia que le habían transmitido por teléfono La escena en el hospital con un gran número de policías y camionetas lujosas le hizo temer lo peor Llegué, había un buen de polis un buen de camionetas ahí bien placosas lujosas Dije no, yo creo que sí valió Entré en un carro normal y estuve abajo en el estacionamiento hablando con su dolor de la raza que apoyó siempre a Lefty Compartió En la entrevista El rapero también recordó cómo rindió homenaje a Lefty SM en el último show de Saúl El Canelo Álvarez Además de cantar su colaboración por Mi México Santa Fe Clan llevó el seudónimo de Lefty SM en una de sus mangas como un gesto de cariño y respeto hacia su difunto amigo El rapero expresó su pesar por la pérdida de Lefty SM y recordó con afecto cómo apoyó y ayudó a su amigo en su camino hacia el éxito Además de compartir que la amistad y el cariño que entregó a Lefty hacen que su partida sea aún más dolorosa La pérdida de Lefty SM dejó un vacío en la comunidad musical y entre los amigos colaboradores que compartieron su vida y talento No cabe duda que la música y el legado de Lefty SM continúan vivos en las canciones que compartió en el mundo y su espíritu perdurará en el corazón de quienes lo conocieron